la silla la cadera la cadera la silla se sienta la cadera se sienta la cadera se sienta el espejo el espejo el espejo el espejo refleja el espejo refleja el cajón la gaveta la gaveta el cajón se abre la gaveta abre A gaveta abre Una lámpara Una lámpada Una lámpada Una lámpara brilla Una lámpada brilla Una lámpada brilla El lápiz Un lápiz El lápiz escribe Un lápiz escreve Un libro Un libro Un libro Se puede leer un libro Un libro puede ser lido Un libro puede ser... La caja La caja La caja almacena La caja almacena Periódico Jornal Jornal Un periódico informado Un jornal informado Un jornal informado El vaso Vidro Vidro El vaso se está llenando El copo se está llenando Un teléfono Un teléfono Un teléfono Un teléfono llama Un teléfono Un teléfono Un teléfono Un teléfono El tenedor El tenedor Un güey O garfo norde Un cartón Una faca. Un cuchillo corta. Una faca corta. Una faca corta. La cuchara. A collar. A collar. La cuchara se revuelve. A collar mexe. A collar mexe. Un tazón. Una tigela. Una tigela. Un cuenco contiene. Una tigela contiene. Una tigela contiene. La nevera. A geladeira. A geladeira. La nevera aguanta. A geladeira mantén. A geladeira mantén. Un sofá. Un sofá. Un sofá. Un sofá se relaja. Un sofá relaxa. Un sofá relaxa. Televisión. Televisión. Televisión La televisión entretiene. La televisión diverte. La televisión diverte. Un reloj. Un relógio. Un relógio. Un reloj lo indica. Un relógio indica. Un relógio indica. El calendario. O calendario. O calendario. Los planes del calendario. Os planos do calendario. Os planos do calendario. Un jarrón. Un vaso. Un vaso. Un jarrón de cora. Un vaso de cora. Un vaso de cora. La planta. A planta. A planta. La planta se vuelve verde. A planta fica verde. A planta fica verde. Un bolso. Una mochila. Una mochila. Una mochila. Lleva una bolsa. Una bolsa carrega. Una bolsa carrega. Una bolsa carrega. O armario está arrumado. O armario está... Un estante. Una prateleira. Una prateleira. Un estante organiza. Una prateleira organiza. Una prateleira organiza. La llave. A chave. A chave. La llave se abre. A chave abri. 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 A chave abri.